H. Noticias MX, la información en constante movimiento. A través de la transmisión de la conferencia matutina. Vamos a hablar de un tema que durante años los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos, del crimen organizado, o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron, pero los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces, como era la radio, y después la televisión. Esto que fue, en términos de creación intelectual y artística, lo que hizo Orson Welles, se convirtió en un negocio con los años, en un negocio de la mentira y del engaño a las audiencias televisivas. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más, muchísimo más en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo un telemontaje. Pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video, tiene que ver con un delito. Con un delito cometido en vivo, en cadena nacional, y con el consentimiento del conductor estelar del noticiero de ese entonces que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Unos días antes, unas semanas antes, había sido liberado el director técnico de fútbol, Rubén Omar Romano, y habían serias dudas de que esa transmisión y de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre de 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, el conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Lórez de Mola, a las 6.45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de las Chinitas, donde iban a atrapar a dos peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte del grupo de los Zodíaco. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassès, como secuestradora y se torturó y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Lórez de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo una tortura. Fue la propia Televisa o la propia empresa Televisa la que dio a conocer, días después, en febrero, de que eso había sido un montaje. La reportera Yuli García lo dio a conocer. Corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina. Pablo Reina metió, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera irregular. Y, posteriormente, dos colaboradores de Lórez de Mola dieron a conocer que sí le advirtieron a Carlos Lórez de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Lórez de Mola, ha señalado que en 13 ocasiones le dijo a Lórez ¡Para ya! Y también en su libro CACES La reconstrucción del montaje de Televisa el excoordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Lórez de Mola decir en el estudio ¡Esto está bueno! ¡Está chingón! ¿Será que se puede regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florán CACES por la violación al debido proceso que consistió este telemontaje en realidad hay más allá de una violación al debido proceso hay muchas cosas es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela porque hay muchos que repiten esta escuela la impunidad que genera el mentir el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave porque ahora también lo están haciendo en redes sociales como lo mencionó el presidente de la república en el caso de este señor que finalmente sí recibió una vacuna pero se armó o se editó el fragmento de un video que circuló en redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos de esa escuela de las mentiras viene esto y creo que este fragmento nos puede ilustrar de realmente lo que ha ocurrido en los últimos años en muchas transmisiones y que esperamos no vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación ni en las redes sociales y que cuando ocurra se señale y se sancione por parte de las audiencias a esos periodistas a esos comunicadores que violan los más elementales códigos de ética al engañar gracias tienes algo de último minuto pablo cuéntanos adelante de último minuto carlos un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la agencia federal de investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas yo me encuentro en la carretera México Cuernavaca es la carretera libre ellos están como tú ves ingresando a lo que es un rancho nosotros estamos también aquí pues conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que de lo que está pasando lo que te puedo adelantar carlos es que se trata de tres personas hay un menor de edad una mujer que es su madre este pequeño al parecer tiene ocho años y hay una persona también que no tiene nada que ver con ello estamos hablando de un secuestro en paquete para que me entiendas de cómo es que está sucediendo esto pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto por supuesto como te comento son datos que estamos conociendo al momento estamos transmitiendo para ustedes en vivo y carlos la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes lo que podemos mostrarles a ustedes es pues las son los secuestradores estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro ¿cuál es su nombre? Florencia no tengo nada que ver no soy su esposa ¿qué hacía aquí? nada yo no no sabía nada ¿quién es usted? ¿qué hacía aquí? ¿cómo? ¿qué hacía usted aquí? ¿sabe que aquí había tres personas secuestradas? no, no lo sabía ¿al lado de usted? no, no lo sabía no, no lo sabía no, no lo sabía ¿qué hacía usted aquí? ¿cómo llegó? era mi novio me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras me tomaron mi casa a ver ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta ¿es verdad esto? sí señor a ver platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro no, yo no urdi nada señora me ofreció un dinero para prestar mi casa ¿quién? un tipo que se llama Salustio señor ¿cuántos personas aquí? aquí hay tres yo no sabía que eran las tres porque están tres ¿cuántas personas son? ¿de dónde señor? ¿cuántas personas son? aquí tres personas ¿usted sabía que había estar aquí tres personas secuestradas? ¿usted participó en el secuestro? sí, yo a mí me estaban pagando por eso señor ¿cuánto le pagan? pues mira, lo que fuera no sé no, no tengo no, no negoció ¿cuánto había recibido? lo que me fueran a dar no sé ahora ¿quiénes son las personas que tienes aquí? no, conozco ¿hay un menor de edad? sí ¿dónde lo secuestraron? ¿le duele algo? sí, sí usted me pegó perdón ¿qué le duele? nada señor ¿quién le pegó? nadie señor a ver, explíquenos ¿desde cuándo tienes secuestradas a estas personas? no sé exactamente yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero vamos a hablar sobre este tema de Florence Casse yo le agradezco muchísimo están aquí en el estudio con nosotros y se lo agradezco Genaro Garcialún el director general de la Agencia Federal de Investigaciones Jorge Rosas titular de la unidad especializada en investigación y secuestro de la PGR les agradezco que estén aquí con nosotros sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros pero pues la pregunta es por supuesto si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación no, de una manera la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación no responde a ninguna visión política es una visión técnica contra el delito a petición del señor fiscal se ingresa al domicilio se liberan las víctimas llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio lo que usted ve en el video esa petición de los periodistas nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima pero fue el mismo día claro le invito vamos a ver la investigación que usó Julie García algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del ex director técnico del Cruz Azul Rubén Omar Romano y el de tres víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos la acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado ya que dicen Florence Cacés fue en realidad aprendida un día antes La Procuraduría niega que se haya montado un escenario Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado La defensa de Florence Cacés asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera Por lo pronto los dos acusados continúan bajo arraig Vamos a concluir concluir que en 2013 justamente por esto que vimos en realidad eso es un fragmento fueron cuatro enlaces en vivo lo que se realizó aquella mañana de diciembre de 2005 y hubo muchos comentarios al aire pero justamente este caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2013 esta primera sala resolvió con el voto de tres ministros a favor y dos en contra la liberación de Florence Cacés y Carlos Loret de Mola afirmó durante una transmisión en ocho minutos que el 9 de diciembre cito nos tocó transmitir la información de la captura de Florence Cacés que luego supimos luego supimos se trató de un montaje el montaje dijo Loret de Mola implicó una sacudida yo no me di cuenta de este mensaje no me di cuenta de esta trampa no me di cuenta de este engaño eso fue lo que dijo gracias